Amigos, bienvenidos a Los Deportes, les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con el poder venezolano en el béisbol de las grandes ligas, porque este miércoles Gregor Blanco conectó el tercer home run de la temporada y Franklin Gutiérrez sacó el octavo. Además, Juan Carlos Gutiérrez ganó y Eduard Mujica salvó el choque 37. Iniciamos nuestro recorrido en el City Field con el duelo entre San Francisco y Nueva York. Tercer inning y Gregor Blanco la saca de home run con uno en circulación. Para adelantar a los gigantes a la pizarra 2 por 0, pero no fue suficiente. Terminaron perdiendo 5 por 4. Blanco se fue de 3-1 con el tercer cuadrangular de la temporada, dos remolcadas y una anotada. Recibió dos boletos y se ponchó una vez. Pablo Sandoval de 4-1 con ponche. Pasamos al Comerica Park. Noveno capítulo y este es Franklin Gutiérrez descargando todo su poder para sentirse el triunfo de los marineros de Seattle ante los tiros de Detroit de 8 por 0. Gutiérrez llegó de 5-3 con rayita impulsada, par de anotadas y un ponche. Henry Blanco no tuvo suerte en cuatro turnos y Andy Chávez anotó como corredor emergente. Por Detroit, Miguel Cabrera de 4-0 con dos ponches y Víctor Martínez de 2-1 con par de boletos. Además, Hernán Pérez de 3-0. En más de los venezolanos, este es Alcides Escobar, quien se envasa con hit al centro. Luego pasó a la tercera base y con Emilio Bolinfacio en el plato, Alex Gordon salió al robo de la intermedia. Pero en la jugada, Escobar fue astuto y aprovechó el momento para meterse hasta el plato y robarse la base 21 en igual cantidad de intentos. Así anotó y los Reales de Kansas City ganaron a los Indios de Cleveland 7 por 2. Escobar se fue de 4-2 con dos carreras remolcadas y una anotada. Salvador Pérez de 4-0 con par de flotadas y dos anotadas. Por los Indios, Azdrúbal Cabrera de 4-0 con ponche. En notas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, sepan que este jueves Caribe de Anzuategui se sumó a los entrenamientos para la temporada 2013-2014. La tribu lo hizo en el estadio Alfonso Chico Carrasquial de Puerto La Cruz bajo la supervisión del coach Freddy González con 35 peloteros. Entre ellos, Jackson Melián, Oscar Salazar y Alex Herrera. Las Águilas del Zulia también comenzaron a trabajar y lo hicieron en el complejo Luis Rodolfo Machado Borges con 21 lanzadores y 5 receptores. El cuerpo técnico encabezado por Leonel Carrión supervisó las prácticas en las que participaron los pitches Marco Tabata y Moisés Meléndez. El utility Luis Sugeto está en calidad de invitado. El manager Luis Dorante se sumará el fin de semana. Cambiamos al fútbol para contarles que Newell Messi es el primer jugador en la historia de la Liga de Campeones en anotar 4 a Trick. El jugador argentino lo logró tras marcar 3 de los 4 goles en la victoria del Barcelona ante el Ajax de 4 por 0. Vamos al Camp Nou, donde el director técnico Gerardo Martino se estrenó con éxito a la competición. Messi abrió la cuenta con este golazo al 21 y puso el 2 por 0 al 55. Gerard Piqué aumentó la cuenta al 69 y Messi puso cifras definitivas al 75. Bien, hasta aquí el recorrido por la actualidad deportiva. Muchísimas gracias por su compañía.